Viridian odia a su hermano porque va a ser el rey de Unawen. Viridian es el mayor enemigo de su padre. Ahora sabemos dónde se esconde el peligro. No tienes hermano, si tu padre teme que no siga sus pasos como caballero, hijo mío. Eres su único hijo, Yuri. Mañana es el gran día. Llame quien llame, no habrá esa puerta. Necesito ayuda. Esta carta es muy importante. Esta carta es para el rey. Es vital para el país y también... para ti. Yo no puedo llevarla. Debes hacerlo tú. Deberéis demostrar que sois leales, honestos, serviciales y valientes. Eres el hijo de Yuri, el valiente. ¿Dónde está? Vamos. Te están buscando. ¿Qué tienes que ocultar, hijo? No es la primera vez que tras una apariencia inocente se ocultan la falsedad y la traición. No soy un traidor. No es la primera vez que se acercan demasiado. No es la primera vez que se acercan demasiado. No es la primera vez que se acercan demasiado. Honor de caballero. El bien y el mal son opuestos, pero a veces se acercan demasiado. ¡Suscríbete al canal!